A tan solo 24 días de las próximas elecciones para alcalde municipal, el Teatro Yucuitcat llevó a cabo un foro democrático Ciudad Delgado 2015. A dicho evento se hicieron presentes los candidatos de los diferentes partidos políticos, Gana, FMLN, Arena y simpatizantes que opinaron al respecto. La verdad estuvo excelente, excelente la exposición que hicieron, la verdad, estuvo perfecto. Pues debido al respeto que han llevado cada uno, informe a la persona, a la contendiente de un campo estudiante. Esto fue muy interesante, muy importante para la registración en el municipio, ya que así como se construyen, verán las nuevas ideas, dándose a conocer los diferentes candidatos que están en el municipio. El objetivo de este foro es que los ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos y así el primero de marzo sepan elegir al próximo edil del municipio. Al finalizar este foro, los simpatizantes de los diferentes partidos políticos se retiraron con normalidad. Foro Democrático Ciudad Delgado 2015 se llevó a cabo con la finalidad que los delgadenses conozcan las propuestas de los tres candidatos por los partidos mayoritarios. Para Telenoticias 77, Jacqueline Ardó.